Ok, pues a mí como me gustaría que México, todos los individuos, cada uno de los que somos, aportara algo para hacer crecer a México, que no dejemos que los demás comiencen o que dejemos a que los demás hagan algo, sino empezar a actuar por uno mismo para que México progrese, para que sea un México de todos, porque al final de cuentas es para todos, uno va aportando su granito de arena para que se mejore México, pues más que nada eso, que uno vaya aportando, que cada quien vaya aportando algo. Pues sí, nada más.